Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboon y aquí os traigo el episodio 14 del replay de Lego Batman, el videojuego. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos, como siempre y para variar, raudos y veloces, cual cuerda de Juego de Tronos. Así que vamos allá, nos quedan dos niveles más para acabar con la campaña de los héroes y luego ya pasaremos a la de los villanos, así que vamos a ver la noche oscura. Suena muy a los Juego de Tronos, ¿no os parece? Vamos a ver con qué nos encontramos. ¡Vamos para allá! Polilla asesina. Polilla asesina, yo estaba el otro día y no me acordaba, digo si es polilla algo, pero es polillaman, es hombre polilla y luego dije no, es polilla asesina. Y luego dubé y dije, ¿es polilla asesina seguro? Sí. ¿Y cómo será en inglés? No lo sé. Bueno, igual killer algo, no lo sé. Eh, vamos, o sea, vamos ya a jugar, que seguro que ya tenéis ganas de comenzar con el nivel. Y a ver con qué nos encontramos. Tras un episodio 12 más 1 bastante tranquilo, sin ningún aspamiento, vamos a ver qué nos encontramos en el episodio 14. Oye, pero Harley Quinn no la pillé en el capítulo anterior, se acaba de jugar otra vez. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues vaya, con el trabajo que me costó pillar la macho, pues nada. Oye, estos hombres van a todas partes en el Batwinera. ¿Cómo se llamaba el, 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 el Batjet o, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, lo bueno. ¡Oh, moneditas! Por cierto, he activado el, el imán de piezas, el imán de moneditas, ¿vale? Sí, sí, lo he activado cuando me he metido en la partida, porque ya sabéis que a veces, eh, al cargar la partida, por algún motivo que desconozco, tienes que activar los trucos. No se quedan guardados. Pues nada. A ver, activarlos. Se siga de menudo opciones y ya está, ¿vale? Y activarlos. ¡Eh, eh, eh! Cuidado con el moco verde este que parece el babetas este de, ¿cómo era? El moquete, ¿no? De, de cazafantasmas. ¡Ojo! ¡Wiii! Polilla asesina huyendo cual polilla. Pues vale. Pues a ver qué limpia todo ese estropicio. Tío, porque yo no sabía el hombre de la limpieza, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué roto eso a distancia! Espérate, oye. A vuelta a bajar esto. Vale, he pensado que a lo mejor había algo encima, pero veo que no. Vamos a construir algo, ¿puede ser? Ah, eh, faltaba la caja, tío. Es que son muy tiquis-miquis aquí. Aquí lo rompes todo o nada, ¿eh? ¡Eh! No sé lo que tengo que hacer. Igual a lo mejor tengo que saltar hasta aquí. Pues es que es lo primero que he pensado, pero he dicho, no tiene mucho sentido. Pues sí. Parece que sí que tiene. Vamos a ver. Recordar que tengo la música desactivada, ¿eh? Por temas de copy. Yo sé que mola mucho más jugar con música. Es súper épica. La música de la peli. Todo lo que tú quieras. Pero... Hace unos días os dije que tenía ganas de verme las pelis otra vez. Las pelis de Batman. Las originales. Porque, obviamente, a ver, la trilogía de Nolan. A mí me encanta. Es una de mis trilogías favoritas. Pero me quiero ver las pelis clásicas porque hace muchos, muchos, muchos años que no me las veo. Las tengo todas en DVD. Las compré en su día hace muchos años. Cuando salieron en DVD. Que estoy saliendo toda la colección. Y me apetece. Me apetece, antes de acabarme el juego, vermelas todas y comentarlas con vosotros. Pero, ¿dónde hay todo ese? ¿Me está trolleando? Ha ido a dar la vuelta. O sea, me ha pegado una torta y se va a dar la vuelta. Qué fuerte, ¿no? Quieren dejar tranquilo. Quieren dejar tranquilo a los pobres viandantes que están por ahí donde es un paseo a la luz de las velas. De las velas. A la luz de la luna. ¿Y qué hago yo con ese coche? Vale, es para romper los objetos metálicos, supongo. ¿No? ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Un Ferrari o qué? ¿Cómo tira esto, no? Cuidado, 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 cuidado. ¿Habéis visto cómo ha bajado ahí el...? Perdón, ¿cómo ha bajado la vida al...? ¡Madre mía! ¡Paran de venir malos, tío! ¿Cómo le ha bajado la vida al...? Al coche, tío. El escudo. No puedo pasar. Espérate, Batman. Robin, perdón. Batman, Robin, romperlo todo. Bueno, chicos, casi se me olvida, Dios mío, la tradición. Chicos, la tradición es la tradición. A ver, ¿100% sí o no? Creo que he conseguido, de los 14 niveles que hemos jugado, 13, ¿vale? ¿Creéis que conseguiré el 100% en este nivel? ¿Sí o no? Ya sabéis. Decídmelo en los comentarios. Sí, por cierto. Número de minikits. ¿Cuántos minikits conseguiré? ¿Cero? ¿Ninguno? ¿Uno, dos, tres? ¡Animaros! A participar. Ya sabéis que no ganáis nada, pero... Es divertido. Oye, me están dando pero bien, ¿eh? No veo nada, macho. Eso por aquí. ¡Eh, quieto, parado! ¡Pieredilla! ¿Y puedo romper eso? No puedo. ¿Y qué se supone que tengo que hacer aquí? ¡Ah, vale! Yo creo que tendré que controlar a ese personaje de alguna manera. No sé si Enigma podía ejercer control mental, ¿no? Hipnotizar o algo por el estilo. Moneditas ahí, ocultas, ¿eh? ¡Uy! Objetos metálicos. Si no pillamos un traje o algo de bombas de Batman, nada. Ese graffiti ahí, todo guapo. Claro, viste toda la zona que hay por ahí, por lo alto, ¿no? ¡Eh! Estaba yo aquí, concentrado, mirando el graffiti, mirando las alturas. ¡Vaya, sé! Dejen de molestar. Se va a un club nocturno. Muy bien. A tomarse una copichuela. Un zumito. Ojo, ojo, que se han quedado un poco ahí tripillados, ¿no? Los enemigos. ¡Qué extraño! ¡Vamos! Mira, un interruptor secreto. Espérate, espérate antes de que se acabe el agua. Sí, sí, es que el agua se acaba, tío. Como no pilles. Yo supongo que si no pillas una de dos. Luego, es que yo probaría de dejarlo, a ver si el agua para de flotar o una vez la pillas, deja de flotar. No sé si me explico. ¿Tienes unos segundos para pillarlo? O... Vale, hay que activar el interruptor, obviamente. ¡Allí voy! Vale. Voy a llegar ahí. Y... ¡Wiii! Sí, he llegado. Menos mal. Espérate, espérate. Vale, bien, 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 hombre. Madre mía, estás haciendo reformas a lo bestia aquí, ¿eh? Hay un programa que se llama Reformas a lo bestia, creo, ¿no? No, era Imperios a lo bestia, ¿no? Creo. Y ahora estoy yo confundiéndome con otro programa que es de reformas. Están tan de moda últimamente estos programas que te lías. Vamos. A ver, Batman. Tú, yo, yo, yo te subo. Crack. Ahí está. Traje de bombitas. ¿Puedo subir ahí o no? No, hombre, no. Bueno, espérate. No, no puedo. Tendré que usar la escalera. Bueno, ya tengo el traje. Oye, ¿esto no baja o qué? Bueno, vamos a poner... A ver, mira, voy a poner una aquí en el medio. Otra por aquí. Otra por aquí. Vale. Vamos a hacer 3, 2, 1. Feliz 4 de julio a todos. Adelantado. Anticipado. Bueno, hay que romper aquí para construir, ¿no? Veo por ahí piececitas. Una vez roto todo. ¿Lavadora? O horno. Parece un horno, ¿no? Sí, es un horno, obviamente. ¡Ey! No sé yo. Un minikit o algo, ¿no? ¿Y para qué se supone que he hecho esto si no me da minikit? Bueno, vamos a intentar volarlo. Me gusta volar cosas por los aires. No, hombre, no, no. No me gusta. Es una broma, obviamente. Me gusta volar cosas por los aires, ¿no? Con las bombas. ¿Es metálico, se supone? A ver, con una bomba ya está, ¿vale? Pero yo pongo 3 porque soy un profesional, ¿vale? Crucemos de 2, 3, 2, 1. Es que no había otra opción. Digo, tiene que ser eso, tío. Porque es que no puedo hacer nada más. ¡Ojo! ¿Estamos en un arcade o qué? Vengan ustedes a por mí si pueden, si quieren, si se atreven. ¡Vamos a romperlo todo! Ahora que lo pienso, si ya tengo el héroe auténtico. El superhéroe, perdón. Madre mía, héroe auténtico. Superhéroe, a secas. Bueno, ¿lo diré bien alguna vez o qué? Yo creo que no, ¿eh, chicos? Yo no soy capaz de decirlo bien, lo siento. Mira, la muchacha por ahí paseándose tranquilamente. Como si no pasara nada. Claro que sí. Seguro. Con toda la calma del mundo. Pues claro que sí. Eso es. ¿Eso qué es? Para colgarse y... Ah, ¿ves? Había yo que había algo aquí. ¡No, no, hombre, no! Vale, vamos a llamar a Robin. ¿Eso qué se supone que es? Ah, es para... Perdón, es para que se enganche, ¿no? Ahí estamos. Oye, me está rayando el sonidito ese. Ahí estamos. Lo que pasa es que no sé qué utilidad tiene eso ahí. Ah, poder llegar al estanque, supongo. Venga, pillalas todas. Ahora vamos por ahí, tranquilos. No te preocupes. ¡Vale, cañita! Estoy escuchando por ahí que le están pegando a alguien. ¿Escucháis los mamborros? Están en la zona de dentro, supongo, ¿vale? Ahí dentro, en la puerta. Vamos a... Ahora... Disculpadme, ahora iremos. Vale, crack. Yo estaba apuntando aquí. Vale, estaba apuntando. Disculpadme. A esto, pero no... Ah, mira, Zare. Estaba apuntando a eso, pero es que no llego. Imagino que... ¿Dónde está el traje? Tiene que estar por aquí el traje de Robin, ¿no? El traje aspirador. Vale. Tiene interruptor y ahora falta... Disculpadme, que me haya llegado un correo. Vale. Sí, claro. Así es lo que hay que hacer, claro, claro. Es que el ángulo de aquí de cámara es muy raro, ¿vale? Vale, claro. Claro. Pero es que el ángulo es tan raro, tío, que te pegas aquí la raya del 15, ¿vale? Sí, es que no se ve bien. O sea, es un poco raro el plano y encima es como si se ondulara un poco la imagen. Yo sabía que había que poner la pal dosa, pero no sabía dónde estaban. ¡Qué velocidad, Batman! No veas. Pero, Batman, por favor. Por cierto, estoy escuchando un minikit. Estoy escuchando un minikit. Bueno. A ver. Robin. Oye, ¿qué, tío? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Claro, es que si no entran los dos en el ascensor, pues no... Eso no ruya. Esto no funciona, ¿no? Que se dice. Ah, que estaban pegando a los pobres viandantes que hay por aquí. Madre mía, Willy. El mapa de África. Yo sé que tengo el 100% ya, chicos, pero ya sabéis que la cabra tira al monte, ¿no? Me dice el refrán. Otra vez. Estoy yo con mi refrán, el tono y el refranero. Vamos a acabar ya que estamos. ¿Por qué no le puedo...? A última hora sí. Esto iba a deciros una cabina de DJ o algo. Un altavoz. Vamos a ver. Guay. Vamos a ver si puedo... acabar con todos los... Objetos. Vale, ya está. Solo me falta petar esto. Y... Esto. Creo que no lo he puesto bien, pero vamos a poner... Otro más, por si acaso. Más vale prevenir que curar... No. Batman, tío. Me tienes contento, macho. De verdad. Apártate, Robin, que no me acordaba que va a petar eso ahora. ¡No! ¡Uy, cuidado! Ahora nos ponemos el traje. ¿Y esto qué es? ¿Una buena discoteca? Esto. Pero la cuestión es quitárselo y volvérselo a poner. Porque a veces se puede buggear un poquito... Espérate, ¿no será...? Ah, vale. Espérate. No me había dado cuenta de esto, chicos, ¿eh? No me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta de esto. ¿Qué, hay que eliminarlas todas, o...? Ya, ¿no? Oye, tío. ¿No acaba nunca esto o qué? Ha costado, ¿eh? Imagino que, obviamente, suena la música ahora, pero como la tengo desactivada, pues no suena. Vale. Ahora imagino que con esto aquí... Sí que podremos activar la palanquita, ¿no? Obviamente. Ahora sí. Ahora está la sonora de la música. Musicote ahí del copón. Y esto podrá romper la pared, supongo, ¿no? Tantos bailando. Es gracioso porque no escuchan la música, ¿vale? Pero... Vale, ya está, ¿no? La pregunta del millón es, ¿por qué abajo no me dejan activar la palanca de abajo? No lo sé. Venga, hasta luego. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Me he tratado ahí un poco en este episodio. No sé si habría editado un poco, ¿eh? No lo sé. No lo sé si editaremos un poquito. Llegaron peligro. Eso sí que creo que me he dejado alguno, ¿eh? Obviamente, porque tenemos 9 de 25. Llevamos 14 niveles. Perdón. Llevamos 14 niveles. ¿Cómo que perdón? Si ya salvo a la vida. No hay perdón que valga. Vale, espérate. Es que estoy buscando la escalera y no la encuentro. Hemos salido de ese agujero, ¿no? Si no me equivoco. Y por cierto, espérate. Vale, nada. Aquí hará falta un personaje fuerte, obviamente. Que no tenemos. No pasa nada, tranquilos. Espérate que aquí va a estar el traje de aspiradora. Alguna vez lo acertaré, ¿no? No. Traje magnético, tío. Qué fuerte. ¿Veis que soy buena persona? Que estoy apartando a Robin todo el rato para que no se haga daño. Soy buena persona. Es un muñeco poligonal y yo aquí pensando que no se haga daño. Vale. Que me dejo las monedas, tío. Y repito, esto no lo entiendo, tío. ¿Por qué me hacen volar eso? Y no hay nada luego. Digo yo que lo normal sería... Perdonadme. Lo normal sería... Ah, espérate, espérate. Ahí va. ¡Eh! Y soy más suyista, tío. Claro, habrá que apagar el fuego con Iceman, por ejemplo, o algo, ¿no? Es que si no, no, no entiendo. No me puedo acercar. A ver, ¿dónde estaba el traje? ¡Ey! Vamos a cambiar el traje. Vamos a ir hasta los malos. No sé cómo se apaga el fuego. Yo supongo que con algún pesaje que tenga agua, ¿no? Yo que sé. Aquaman o Iceman o yo que sé, con el hielo. No hay otra, ¿eh? O sea, o a lo mejor hay por ahí una especie de... De sistema anti-incendios. Vale, vamos a limpiar esto ahora, creo. Si me dejan romper esto, que no sé si hará falta. Y bueno, mientras esto hace su trabajo, vamos a aprovechar. Ahí está Batman. A ver, Batman, si te lo curras y de uno solo los petas todos. Venga. Buen trabajo, amigo. Muy buen trabajo. Vamos a ver. Vamos a ver el minikit ahí, que imagino que se pillará mediante el hilo ese que veis ahí. ¡Wiii! Pero no creo que pueda pillar. He pillado algún minikit. ¡Qué triste, tío! De momento... Supongo que muchos habéis dicho. Bueno, pues seguro que por lo menos consigue uno. Bueno, pues de momento está chunga la cosa, ¿eh, amigos míos? No. Lo tengo chungo, chicos. Lo tengo chungo, ¿eh? Lo tengo chungo. Parece que uno por lo menos sí, ¿no? Este es gratis, ¿vale? Este es en plan regalo. Oye, ¿por qué no puedo saltar ahí, tío? Bueno, da igual. Quizás con Batman pueda, no lo sé. Vamos a verlo. Batman, tío. ¿No sabes engancharte en la escalera? A ver, espérate. Oye. Vale. Me ha costado engancharme, ¿eh? Que no veas. ¡Cuidado, Robin! ¡Tío! No, no llego. Es que Robin, tío, parece nuevo, ¿eh? ¿Justo cuando va a explotar? Es como tú pones un petardo en el suelo y viene alguien y pasa lo del petardo justo cuando estás a punto de hacerlo explosionar. No puede ser, hombre. Espérate, ¿falta algo por romper? Vale. Ahora sí. Oye, ¿me estoy entreteniendo o me estoy entreteniendo? Vamos a dar cuenta en este episodio. Oye, por favor. No creo que queréis. Hemos apagado el fuego. Gracias. Sabía yo, digo... Lo que he dicho de Aquaman era un fuego que no parecía el típico fuego apagable, ¿vale? Entonces yo tenía mis dudas ahí. Digo, no sé si lo que acabo de decir tendrá mucho sentido. Pues obviamente, pues no tenía sentido. Sí, sí. Prepárate que cuando... Uy, ya verás ahora. Ya verás ahora. Ya verás ahora. Oh, vaya. Chúpate esa flanters. Ah, es porque está caliente. Vale, pues nada. Pues no puedo construir eso, chicos. Qué triste, qué triste. Hombre, no creo que quede mucho de nivel, ¿no? Hombre, ya que estamos, nos hemos cargado todas las alcantarillas, aunque no había nada. Si es la última, a ver si hay un miniquita aquí. Yo creo que... Vale. Yo decía, a ver, yo creo que o nos están trolleando o nos están trolleando. Porque digo, no puede ser que nos hemos... Las hemos abierto todas. Ahí está, espérate. Que escucho como... Escucho el ruidito del miniquit por ahí, pero no... Obviamente no puedo verlo. No puedo verlo porque el ángulo de la cámara es malísimo. Básicamente. Oye, por lo menos nos llevamos un buen montón de moneditas, ¿no? Nos queda el consuelo. No te veo, miniquit. No te veo. Te huelo, pero no te veo. Ah, no, no es el miniquit. Es el ladrillo rojo. Vale, obviamente, pues será mediante... Mediante esto, chicos. Una escalera o algo, ¿veis? Madre mía, para no verlo. Ahora sí, ¿eh? No podéis decir que no he escudriñado bien todo el escenario, ¿eh? Lo he dejado limpio, vamos. Como una patena. A volar un poquito. Polilla asesina. Parece que le falla las alas. El mito de Ícaro aquel que quiso tocar el sol y al final... ¡Que te pires, polilla! Déjame, tranquilo. Vamos a construir. Mira dónde está el traje aspiradora, ¿eh? Madre mía, Willy. Que no paran de venir nunca los malos. Multiplicador por 10 ya, ¿eh? Y podría ser por 15 o por 20. Al ritmo que voy. Vale. Pues voy a tener que cambiar el traje, ¿o qué? Que no es el traje aspiradora, tío. Qué manía con equivocarme siempre, tío. Estoy en la parra, ¿eh? Que no, leñe. Que no es el traje aspiradora. Es que veo el traje aspirador por todas partes. Digo, ¿de qué sirve el traje aspirador ahora si no puedo volver atrás? Bueno, chicos, tras un pequeño cortecito porque me he quedado atascado aquí. Vamos a ver. Vale. Con el botón B, vale. Se activa con el botón B y luego otra vez con el botón B tienes que ir... Tienes que dejarlo apretado para activar esto, tío. Es que de verdad, he estado aquí dando vueltas. Habréis visto un pequeño cortecito, ¿vale? Porque he estado dando vueltas un buen rato, chicos. Y es posible que también haya editado un poquito antes el vídeo, ¿vale? Porque llevo aquí grabando ya un montón y creo que me voy a pasar un poco de la duración media de los vídeos. Y tampoco quiero que os aburráis. Así que como he dado mucha vuelta y me he quedado atascado antes también en otra zona, en la sala de baile, es posible que haya editado un poquito el vídeo, ¿vale? Os lo digo. Por si veis un cortecito, que no os habéis perdido nada, básicamente, simplemente que... Edito un poquito, pues, para hacer el vídeo más ameno. ¡Vamos! Bueno, aquí ya sabemos. Y claro, ahora con el botón B ya sé que tengo que dejar apretado. O sea, activarlo con el botón B y luego dejar apretado. Esto, no sé qué función tiene aquí, porque lo he activado y no... Vale, tengo que dar los interruptores otra vez. Guay. Vamos. Claro, ¿ves? Las polillas van a dar luz. Tiene gracia, ¿no? Bueno, 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 bueno. Pues lo he dicho, no sé cuánto habrá durado el vídeo. Se ha alargado un poquito porque he dado mucha vuelta y me he quedado atascado dos veces. Así que lo haré editado un poquitín, ¿vale? Y bueno, en el siguiente episodio iremos a la catedral esta. Y será el episodio final de la campaña de los héroes. Será el capítulo 15. Así que espero que no os lo perdáis, porque yo creo que va a estar una cosa bastante épica, bastante chula. Y bueno, ahí está el superhéroe. Sin auténtico. Vamos a pasar esto un poquito rápido. Mini Kids, ¿cuántos dos al final? Bueno, han sido pocos. He dado mucha vuelta porque pensé que podría conseguir más. Pero bueno, vamos a la Batcueva. Vamos a dejar aquí el episodio. Como siempre, muchísimas gracias a todos por verme. Ya sabéis, habré hecho algunos cortecitos porque me he quedado atascado un par de veces. He tenido que ver mi vídeo original para ver lo que había que hacer. Imaginaros. Y de hecho que mi vídeo original lo hice en 20 minutos o 21 minutos. Y este, sin embargo, habrá durado seguramente más de 30. O unos 30, aproximadamente. Pero bueno, lo he dicho. Dejadme un buen like si os ha molado. Y como siempre, preguntas o otras sugerencias o consejos. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. Adiós.